El virus ha infectado al 90% de la población de Tolox. Podríamos decir que tenemos 70.000 enemigos. También sabemos que una organización llamada Neo Umbrella se responsabiliza del ataque. ¿Neo Umbrella? Sé lo que piensas. Sí. Es igual que en Raccoon City otra vez. Eso es todo lo que sé. Ahora te toca ayudarme. Necesito saber lo que hay en esa catedral. Los jefazos quieren información. ¿Jefazos? ¿En concreto? Derek C. Simmons, consejero de Seguridad Nacional. ¡Agarraos! 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 ¡No! ¡Ayuda! ¡Pion, por favor, ayuda! ¡Hijo de...! ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Vamos a bancar! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Suéltame! ¡Vamos a bancar! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! No hay tiempo para esto. Hay que ir a la catedral. Vamos a bajar por el cementerio para llegar a la catedral. ¡Suscríbete al canal! 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 Buen trabajo. 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 ¡Gracias! ¡Bien por estar aquí! ¡Gracias! 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 Detrás de mí Vale ¡Gracias! 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 Vale, estamos dentro ¡Gracias! 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 ¡Recibido! ¡Gracias! Leon, ¿estás bien? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Las campanas? ¿Es una broma? ¡Prepárate! ¡Tenemos compañeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Move el culo adentro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Me juego mucho, Arco Enfío. Espero que tu información valga la pena. Seguro. Me apostaría la vida. ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Entrate prisa! 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 ¡Vale! 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 Sois... Lo siento. No venimos a rescataros. Hay una puerta secreta al subsuelo junto al altar. Pero hay que conseguir abrirla. ¿Me cuentas lo que hay ahí abajo? Es mejor que te lo enseñe. Detrás de mí. Vale. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo sé. ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que haces aquí? Detrás de mí. Recibido. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que haces aquí? ¡Holy shit! Detrás de mí. Recibido. Detrás de mí. Vale. ¿Estás bien? Bajo esta estatua hay unas escaleras. La última vez estaba abierto. ¡Mierda! ¿Qué vamos a hacer? Ya se nos ocurrirá algo. ¿Por aquí? Ya lo he oído. Echemos un vistazo. ¡Oh, shit! ¡Eh! ¡Recibido! ¡Por aquí! Ya lo he oído. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Estás bien? ¡No estamos being rescuados! Marco, mi hijo, está en la PSA. ¿Lo veréis? Seguro que aparece enseguida. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¡No! 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 ¿Estás bien? Un momento. Detrás de mí. Recibido. Detrás de mí. Recibido. Un momento. Recibido. Detrás de mí. Recibido. Un momento. Vale. Detrás de mí. Vale. Buen trabajo. Buen trabajo. No. ¿Qué es lo que está haciendo? Detrás de mí. Recibido. Un momento. Recibido. Detrás de mí. Vale. Buen trabajo. Esto no es solo de la decoración. Bien por estar aquí. Aquí hay algo más de lo que parece. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es igual que la otra está. La cuestión es para qué sirven. Las dos santas maternales revelarán el camino. Recibido. Eh. Relax, ¿vale? Leon. Relax, ¿vale? Leon. Relax, ¿vale? Eh. Relax, ¿vale? Eh. Relax, ¿vale? Eh. Relax, ¿vale? Ya lo he oído. Relax, ¿vale? Al fin estamos avanzando. Estos jueguecitos me tienen aburrida. En marcha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estás bien? Solo quiero ir a casa. No me interesa. ¡Dumbre! 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 Vale. Vale. Recibido. Vale. 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 ¡Eh, Leon! ¡Recibido! ¡Dumbre a la otra! ¡Eh! Estos están los vienen a interpretar a los que se van. ¡Esto empieza a ser bastante aburrido. ¡Esto empieza a ser bastante aburrido! No tenemos tiempo para esta mierda. Vale. 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 ¡Buen trabajo. ¡Buen trabajo! ¡Bien por estar aquí! ¿Crees que esto va a detenerme? ¡Tan solo sigue! Justo lo que... No querría perderme toda la diversidad. ¡G mij, ¿es que no? ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¿Has oído eso? Espero que fuera una puerta. ¡Venga! ¡No! 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 Recibido. ¿Qué es esa cosa? Tú me lo preguntas. ¿Estás bien? Eso habrá provocado este infierno. ¿De dónde diablos ha salido esa cosa? Cuidado con el gas. Vamos. Detrás de mí. Recibido. No. 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 Un momento. Recibido. Detrás de mí. Recibido. Un momento. Vale. Detrás de mí. Recibido. Bien. Gracias. Gracias. Un momento. Recibido. 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 Un momento. Recibido. Detrás de mí. Recibido. Un momento. Recibido. Recibido. Detrás de mí. Recibido. 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 Detrás de mí. Vale. Detrás de mí. Vale. Detrás de mí. Recibido. Detrás de mí. Vale. Megan. Todos, todos se han ido. No va a pasar nada. Nos tenemos la una a la otra. Un momento. Recibido. Detrás de mí. Recibido. Bien. Gracias. Recibido. Recibido.